...desde el Ministerio de Educación de la Zona Este iniciaron una jornada de entrega de laptops a maestros. Tenemos a nuestro compañero José Baez que nos habla de esto y también de más noticias en La Romana. Hola José, buenas noches. Sí, gracias a ustedes. Aquí están las principales informaciones acaecidas en las últimas horas en nuestra ciudad de La Romana. A continuación. Mediante un breve acto realizado en la mañana de hoy en la Dirección Regional de Educación con Asiento en San Pedro Macorís se hizo entrega de laptops a profesores y técnicos los cuales estarán trabajando inmersamente en el año educativo 2020-2021. En el acto estuvieron presentes tanto la gobernadora provincial de La Romana, de igual forma de la provincia de San Pedro Macorís. Los maestros los cuales están dispuestos a dar respuestas positivas con el pan de la enseñanza a los niños que participen durante el año escolar. En otra información del ámbito local, el panorama pica y se extiende con una temperatura bastante cabrosa en La Romana. Así se han mantuvido las principales calles y avenida y las personas buscando los lugares estratégicos para poder combatir este sofocante calor. A esto se le suma la interrupción del servicio energético que obliga a muchas personas a hacerle el llamado a las propias autoridades energéticas a tomar carta en el asunto. En muchos de los parques de La Romana se pueden observar las personas sentadas en estos lugares de esparcimiento para combatir este sofocante calor. En una última información del ámbito local, boneros que se colocan en los fines de semana en La Reguera, realizaron hoy una protesta debido a los trabajos de la alcaldía de La Romana de retirarlo de su lugar. Situación esta que ha encontrado enorme caos, ya que estos vendedores dicen que no pueden ser retirados de su lugar y que por lo tanto, dueños de las mesas que se colocan en estos lugares de la salida de la ciudad expresaron a este corresponsal de que alquilaron un terreno privado y que no obstante las autoridades de la alcaldía no quieren la instalación de los boneros en ese lugar. Escuchen ustedes. Los regidores que vienen para acá hoy, me mandaron todos a recoger la emergencia. ¿Usted paga ese local? Aquí yo pago 800 pesos, todos los sábados al señor Sámin. Todos los sábados yo pago 800 pesos. Aquí los jefes, Sámino de a la casa. Sámino va a salir los sábados, ven a cobrar su dinero. Eso es todo lo que tengo desde la Romana para Red de Noticias. Se me reportó José Valle. Contigo, vuelvo al estudio.